¡Suscríbete al canal! La base de maquillaje es la Matte Wear de Mary Kay, es de la gama Time Wise, ¿vale? La gama digamos de anti-envejecimiento, pero es que esta base de maquillaje me encanta, es una base mate que dura un montón de horas puesta, que no es nada pesada, que se maneja muy fácilmente, incluso es modulable, podemos modular la cobertura que tiene. Lo que más me ha gustado es eso, que dura un montón de horas, me duraba un montón de horas, me duraba toda la noche, o si salía por la tarde, toda la tarde, sin problema ninguno, llegaba a casa, me desmaquillaba y seguía teniendo base de maquillaje. Por si os interesa, mi tono en maquillaje es un NF15 y en esta tengo un Ivory 6. Sí que es cierto que me quedaba un poco claro ahora en verano, mi tono habría sido más bien el beige 2 ahora en verano, pero como no quería abrir una base de maquillaje solo para verano, pues con los polvos que os voy a enseñar ahora, pues corregía un poco el tono y se me quedaba un poquito menos, más natural de lo que se me quedaba poniéndome la sola, que era bastante claro. Lo único que no me gusta, ¿vale? de este packaging, de todos los packaging que son de este estilo de base de maquillaje, es que obviamente cuando lo vas a sacar, ves, se guarrea una barbarie. Esto sí es una cosa que pediría por favor a los señores de Mary Kay y de Dermablend y de todas las bases de maquillaje que hay en este formato que cambiarán, porque es una guarrería y se desperdicia un montón de productos. El segundo favorito que os he enseñado es una especie de combo, como os he dicho, os voy a enseñar unos polvos y os voy a enseñar también la brocha con la que me he aplicado sus polvos, porque han sido el combo perfecto este verano. Y han sido los Cocoa Powder de Too Faced con esta brocha Kabuki. Los Cocoa Powder os los enseñé que me los compré en el evento de Too Faced, si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí para que vayáis a verlos, un evento al que fui este verano de Too Faced y donde me compré estos polvitos. Y la verdad es que van genial. Los compré porque fueron los que me recomendó Daniel de Too Faced, el maquillador oficial de Too Faced. Él me los recomendó, le pedí unos polvos para usar en verano que fueran algo cubrientes y que me mantuvieran la piel mate pero a la vez hidratada, porque en verano hay zonas de mi piel que se quedan muy muy secas. Y me recomendó estos polvos. Son unos polvos de chocolate y lo que tienen de especial es que el chocolate hace que tenga efecto hidratante. Entonces matifica, hidrata y además dependiendo de la cobertura que queramos, pues podemos usar unas diferentes brochas para tener desde un polvo matificante normal hasta una base de maquillaje en polvo. Os enseño el formato, son así, se abren por aquí, son super cookies y ahí tenéis el espejito, ¿vale? Y los polvos y aquí abajo te viene una esponjita que yo no he utilizado porque yo no suelo utilizar esponjita, pero aquí te viene una esponjita. Y lo otro que es el combo con ese producto es esta brocha Kabuki, la tengo desde hace un montón de años, no sé ni cómo llegó a mí, la verdad, no lo sé. Pero la compré, recuerdo que la compré o que me la regalaron o lo que fuera para llevarla en el bolso. Y es de los típicos que abres, estás hacia arriba y bajas y aquí está la brochita. La brochita lo bueno que tiene es que si la pones así es una cobertura de polvos normal y si la vas subiendo y la pones, por ejemplo, a esta grabación, pues te puede cubrir el polvo como una base de maquillaje. La verdad es que van genial las dos cositas juntas porque tengo la cobertura que quiero con la brocha y unos polvos que hacen que me duran maquillaje todo el día, así que genial. Lo tercero que os enseño es el Eye Booster de Physician Formula, es un delineador de ojos, es este de aquí. Seguro que ya lo conocéis porque mil vloggeras lo han sacado, lo han sacado por todas partes, pero es que es genial. Es formato boli por si nunca lo habéis visto, es así. Tiene la punta bastante finita, lo que permite bastante precisión y lo he usado muchísimo este verano porque, señoras y señores, por fin, por fin, en la historia de la humanidad, después de años y años maquillándome, he conseguido que me sacan rabillos decentes. Sí, yo era la persona más nula del mundo para hacerse rabillos y con esto he conseguido hacerme los rabillos. La verdad es que con eso de que tiene una puntita tan fina y es tan modulable, me viene genial para hacer lo más fina que puedo la línea hacia afuera y luego extender rápidamente hacia adentro y tener que recubrir muy poco huequito negro en lo que es el rabillo. Además, dura una barbarie, o sea, yo he llegado a desmaquillarme, como sabéis, cuando salgo de fiesta tengo la manía de desmaquillarme el rostro y los ojos no me los suelo desmaquillar porque es más tiempo, es más engorroso y me los dejo. Y he llegado a acostarme una noche con el rabillo puesto, perfecto de haber salido toda la noche a la calle, levantarme 8 horas o 6 horas o 10 horas después y seguir teniendo el rabillo perfecto. Lo que os decía, si estáis acostumbrados a haceros rabillos o la línea de arriba del ojo con eyeliner en rotulador y no lo habéis probado, os aconsejo que os lo compréis. Y si todavía estáis aprendiendo a haceros el rabillo y no os termina de salir, también os lo recomiendo muchísimo. Y siguiendo con los ojos, otra cosa que me ha encantado este verano, que llevo desde que me lo dieron prácticamente utilizándolo y me encanta, que aún no se me ha secado gracias al cielo y que es waterproof hasta límites insospechados, es la Magic Lashes de Covermark. Esta máscara de pestañas tiene un cupillón bastante normalito, ¿vale? El cupillón no tiene nada del otro mundo, es un cupillón bastante, bastante normal, pero la gracia que tiene es que deja las pestañas súper voluminadas, súper volumen de pestañas y además dura todo el día porque mantiene las pestañas en su sitio y encima waterproof. O sea que si sois de ir a la playa, de ir a la piscina, de ir a, por ejemplo, al gimnasio con máscara de pestañas para que no se os corra, si os gustan simplemente las máscaras waterproof, os las recomiendo un montón. Además es hipoalergénica, así que si tenéis alergia a los ojos no os va a dar alergia, a mí no me ha dado alergia, mira que me ha entrado el cupillón sin querer en el ojo y me ha dejado producto en el ojo, ni siquiera me picaba el ojo cuando me ha entrado el producto. Y lo mejor de todo es que al desmaquillarla no sale como otra máscara de pestañas que te emborronan todo el ojo de negro, sino que va saliendo como a bolitas, entonces nos evitamos ese engorrao de tener todo el ojo completamente negro y tener que andar desmaquillando un montón de rato porque es que se quita enseguida. Y el número 5, lo último que os he enseñado de maquillaje, es algo que he comprado bastante recientemente pero que desde que lo he comprado lo utilizo una barbaridad, de hecho hoy lo llevo puesto y me encanta como quede, me he vuelto un adicta a él, es el Heroine de MAC. Es el labial que me veis ahora mismo puesto los labios, no sé si estaréis viendo el color tan original como es, pero es un tono lila, básicamente es lila y es de acabado mate, que es lo que más me gusta a mí los labiales de acabado mate, me encantan, son los que más duran, no me resulta nada incómodo en el labio, no me deja pellejito, no hace que se quede marcada la línea de la mucosa, absolutamente nada. Sí que es cierto que los labiales de MAC son un poco caros pero si os podéis dar el capricho y compraroslo yo os lo recomiendo un montón porque en pieles claras es que queda precioso, queda precioso y además combina con un montón de luxo de ojos que os podéis hacer, no es un color que aunque parezca raro, no es un color que no combine luego con nada, combina con muchísimas cosas, con muchísima ropa incluso y es que se ha convertido por así decirlo en mi nuevo rojo, lo utilizo tanto tanto como en mis colores rojos que llevo utilizando toda la vida. Y lo último, el añadido, el más uno, es una cosita de uñas, también quería enseñaros algo de uñas en este vídeo y os enseño unos esmaltes que han sido mi amor desde que los compré este verano, son estos holográficos de Color Club, sobre todo mi favorito es el Kismet, este es el Kismet y este es el Cherubic, pero Kismet sobre todo es mi favorito, es un tono como verde, es precioso, precioso el reflejo holográfico que tiene, no sé si lo estaréis viendo pero es que el reflejo es brutal y es el que llevo ahora mismo también puesto en las uñas, es el que llevo en la manicura que llevo ahora mismo puesta. Os lo recomiendo 100% estos esmaltes de Color Club si sois amantes de los holográficos porque duran una barbaridad, con incluso una capa gruesa ya está el color tal cual en el bote y es que son amor, amor, sin duda alguna en cuanto pueda enviaré con más de esta colección porque es que me han encantado, me han encantado por durabilidad, por cómo queda el color, por lo intenso que es el reflejo holográfico incluso cuando pones todo el coat, por lo rápido que se secan, todo. Y esto ha sido todo, este ha sido mi top 5 de favoritos de maquillaje de este verano, si no habéis visto el de cuidado os lo dejo de nuevo por aquí por si no lo habéis dado antes que le deis ahora, dadle a me gusta al vídeo si os ha gustado el vídeo, si queréis darle manita abajo porque no os ha gustado, por favor dejadme en los comentarios por qué no os ha gustado para poder mejorar, si es el primer vídeo mío que ves y estás topado conmigo aquí de casualidad y quieres suscribirte porque te ha gustado el vídeo tienes el botoncito rojo ahí abajo, es gratis y a mí me hace muchísima ilusión. Como siempre os digo aquí en la cajita de información os dejo las entradas de un montón de cosas, tanto de la manicura como de si tengo revido alguno de los productos y demás, así que echadle un ojillo y nada más daros un besote enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Pascha! ¡Gracias!